Si tienes experiencia laboral, pero no has tenido la oportunidad de obtener una titulación oficial, eres tan profesional como el que más. Con Andalucía acredita si tienes 3 años de experiencia o 300 horas de formación, puedes acreditar tus competencias profesionales y obtener un certificado de profesionalidad que te permitirá acceder a mejores empleos. Infórmate en Andalucía Orienta o en el Centro de Atención al Usuario KAUCE. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.